de física y cómputo, esta ocasión pues empezamos el 4 de septiembre, está como un mes de... después de iniciar las clases, pero bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión invitamos a un conocido de... que has pasado varias veces, José Eros, ¿no? Sí. Y hablaron, porque el tema está indicando, ¿no? ¿Topología en la localidad en el efecto? ¿Aharanof o no? Bueno, adelante. Aronof. ¿Aharanof? ¿El ruso? ¿Eres judío? ¿Judío? ¿Eres de Israel? Bueno, miren, el tema de... el título parece un poco rebombante, ¿no? Pero refleja... es un fenómeno, un efecto que ha causado mucho interés para los físicos. El efecto se llama efecto Aronof-Bomb. Y voy a platicar sobre el efecto y voy a platicar por qué es interesante, no importa la área de la física a la que se dediquen, este tiene algunos ingredientes que lo hace muy, muy especial el efecto Aronof-Bomb. Bueno, aquí se alcanza a ver Aronof cuando estaba bastante jovenazo, escogí una foto cuando estaba todavía medio... fue estudiante de doctorado de Bomb, David Bomb. David Bomb fue un profesor muy connotado dentro de la mecánica cuántica, uno de los fundadores, de la segunda generación de la mecánica cuántica, pero un hombre muy talentoso, y dirigió un trabajo de tesis con Aronof. Y ese trabajo se publicó en 1951. Para dar una introducción, miren, una de las siete maravillas del mundo cuántico. En 2011 la revista New Scientist hizo un catálogo de efectos cuánticos, que para muchos eran así cosas extraordinarias, fenómenos extraordinarios. Y este fue uno de los siete maravillas del mundo cuántico. Vean, escribe, esto es una traducción, por eso la puedo leer. Aquí hay una pieza cuántica sin sentido. Eso no les debe extrañar, porque los que se dedican a la mecánica cuántica, entre los cuales no me encuentro yo, siempre hablan de lo difícil que es, de lo increíble, y de todos los adjetivos que quieran adjudicarle a la mecánica cuántica. Pero aquí hay una pieza cuántica sin sentido. Tenemos un solenoide circular. El de solenoide circular, es una imagen un poco rara de solenoide, pero tenemos confinado un campo magnético en el solenoide. De tal manera que afuera no hay campo magnético. Tampoco en el agujero del solenoide hay campo magnético. Bien, ahora dice el juego. Considera un solenoide circular, campo magnético, completamente confinado en su interior. Dispare un electrón a través del agujero. Aquí viene un electrón, va a pasar por el agujero. El solenoide, no hay campo magnético en el agujero, por lo que el electrón actuará como si no hubiera campo. Va a hacer lo que tendría que hacer. No hay ninguna fuerza sobre el electrón en un campo magnético. Entonces, el electrón debería pasar como si no existiera el solenoide. ¿Verdad? Pues eso sería lo lógico, ¿no? Si aquí no hay fuerzas, y por aquí viene un electrón, y no hay fuerza magnética que actúe sobre el electrón, pues el electrón va a seguir con su trayectoria estándar. Incorrecto. La onda asociada al movimiento del electrón sufre una sacudida como si hubiera algo ahí. Aquí empieza el misterio. ¿Cómo puede, sin haber una fuerza aquí, puede el electrón, vía la mecánica cuántica, decirnos que el electrón va a sufrir un efecto? Eso ya es extraño completamente, que haya efectos donde no debería de haber efectos. Por eso lo catalogaron como una de las siete maravillas del mundo cuántico. Pero no hay campo magnético, pero sí hay potencial vectorial. Entonces, el juego empieza a decir, bueno, finalmente no hay campo magnético, pero hay algo que tiene que ver con electricidad y magnetismo. y es el potencial vectorial. Y ese potencial vectorial podría ser la causa, la causa por la cual el electrón sufre una sacudida. Este es el inicio de la plática. Parece de primera vista interesante que puedan ocurrir esos fenómenos. Physical Review, un artículo para la historia. Aquí está en 1959 el artículo significado de los potenciales electromagnéticas en teoría cuántica. Jackie Aronov y David Bohm. Bueno, aquí está el Aftra, no se alcanza a notar, pero es un artículo verdaderamente impactante. 7.600 citas según Google. De hecho, a Aronov lo muchas veces, ya van varias veces, junto con Michael Burry, los han propuesto para el premio Nobel. Y yo pienso, en mi particular opinión, que sí les van a dar el premio Nobel. Porque el mundo en que ellos se han dedicado es el mundo de las fases cuánticas. Las fases cuánticas son muy importantes en física teórica y también tienen aplicaciones muy interesantes que hay que conocer. Bueno, este es el famoso artículo de Física Review. Uno quisiera ser estudiante de doctorado y haber logrado tener un asesor como David Bohm y de tal manera que uno hubiera podido escribir un artículo de esta naturaleza. Ahora vamos a verlo rápidamente. ¿Qué es el efecto Aronov-Bohm? No es muy difícil, miren. Tenemos electrones que se disparan de una fuente, llegan a una placa donde hay dos rendijas. Es el típico experimento de las dos rendijas. Estos electrones llegan a la rendija, interfieren, ahorita no hay nada, y después de la interferencia dejan una señal en la pantalla que está colocada acá. Es un fenómeno típico, interferencia típico de la mecánica cuántica. Es uno de los fenómenos más interesantes de la mecánica cuántica. Pero ahora lo que propuso Aronov es meter un imán, un tubo, dentro de, en esta posición. De tal manera que los electrones o las partículas pasaran alrededor, no interaccionaran con el solenoide, el solenoide es impenetrable, pasaran alrededor del solenoide. El campo magnético es constante y está completamente confinado. Y un efecto real es que hay una diferencia de fase que se aparece aquí. La línea roja es cuando ya está el solenoide y la línea azul es cuando no está el solenoide. Entonces hubo un corrimiento de las franjas de interferencia y esto lo detectó el detector. Es muy extraño porque si este es un electrón y este es otro electrón y pasan alrededor de algo donde no hay fuerzas físicas, o por lo menos no hay fuerzas debidas al campo magnético, ¿por qué sufren una desviación y tienen una separación? Esto es el fenómeno de Aaron O'Bomb, un fenómeno muy raro, muy difícil de entender a primera vista, muy espectacular, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero muy, muy espectacular. Tanto es así que el artículo que acabamos de ver, en 1959, inmediatamente desató una polémica y un debate muy fuerte. Uno, unos que trataron de demostrar que no existe el efecto. Dos, que experimentalmente no se puede realizar porque dicen, bueno, es que tienes un tubo, pero la condición es que debe ser muy largo para que el campo magnético esté confinado. ¿Pero qué es un solenoide largo? En la teoría lo tratamos como un solenoide de longitud infinita y así salen las cosas. Pero finalmente esto se demostró experimentalmente. Con la dona que vimos antes y también con el tubo muy largo, se alcanza a ver una separación de aquí, de la fase. Esto es así. Miren, aquí otra vez lo voy a poner más esquemático. Un electrón viene para acá, otro electrón viene para acá. O sea, si no hubiera, en primer caso, no tenemos nosotros el solenoide. Lo estoy viendo de arriba. Y entonces llega el punto C. Y entonces tenemos lo estándar. Se mete el solenoide y aquí aparece la separación. Se crea una diferencia de fase que está dada por esta cantidad que depende, fíjense, la separación. La delta X depende de la delta B, que es la fase. Y la fase depende de la carga de los electrones y del flujo magnético. Entonces, si yo le aumento aquí el flujo, voy a correr la fase más. Pero cómo yo... La pregunta es difícil de entender. El flujo magnético está completamente confinado. Yo lo aumento, pero nada del flujo magnético toca a los electrones y, sin embargo, los electrones sienten algo que los hace dispersarse de esta manera. Aquí está la separación. Y entonces, esta es una opinión que aparece en el artículo original. Contrariamente a las conclusiones de la mecánica clásica, existen efectos de potenciales sobre partículas cargadas, incluso en región donde todos los campos se desvanecen. No hay campo magnético, pero sí hay potencial. Entonces, viene la primera interpretación. Oh, resulta que el potencial afecta al electrón, lo ataca y hace que se desvíe. Pero estamos en un problema serio. Para 1959, hasta esa fecha, los potenciales mantenían, por lo menos en la electrodinámica clásica, que es a lo que yo me dedico, no son cantidades físicas. Entonces, estamos en un problema. En mecánica clásica, los electrones no son cantidades físicas, pero en mecánica cuántica, en este fenómeno, pareciese que sí es una cantidad física. Aquí ven la P, que es la probabilidad, la densidad de probabilidad. Cuando no hay electrones, no hay tubo, es psi 1 más psi 2. Cuando hay el flujo magnético, es psi 1 más una exponencial con la fase y el psi 2. Este es el efecto Aron-Bohm. Las matemáticas no son difíciles de probar. Si no tenemos el solenoide, o vuelvo a repetir, psi 1 más psi 2 al cuadrado. Metemos el solenoide, el solenoide tiene una, se genera una fase en cada una de las trayectorias. Aquí está un electrón de un lado y aquí está el otro electrón de un lado. Generan una fase, utilizo esta identidad y finalmente la fase total me queda como el producto de psi 1, la exponencial con la fase psi 2 al cuadrado. Este es el efecto que es observable, que no se observaría si no fuera por culpa del solenoide. Entonces aquí está la delta alfa beta, que es la fase de Aron-Bohm. Esta la estoy construyendo en coordenadas cilíndricas. Otra vez lo vendo. Entonces vean, está fácil. Un tubo magnético, una partícula que está dando vueltas, que es equivalente en mecánica cuántica a decir que una función de onda la parto en dos y aquí tengo una partícula que está dando vueltas. Y calculo la fase asociada. Vean, la fase resultó ser el producto de la carga por el flujo magnético entre HC. Sí, aquí tienen, esta es la famosa fase de Aron-Bohm. Debo hacer una crítica, ir a los libros de texto. Normalmente los libros de texto de introductorios de mecánica cuántica no mencionan esto. Y este es un fenómeno que debería mencionarse después de que se hace el experimento de las dos rendijas. Inmediatamente diríamos, ¿qué pasa si se pone un campo magnético? La fase tiene Q y F. Vean, ya desde aquí hay algo espectacular. La Q está afuera y la FI está aquí. ¿Cómo es que FI actúa sobre la Q si no está en el lugar donde está la Q? Ahí empezamos con las interpretaciones extrañas. Este es el artículo original que dice que la interferencia entre los dos rayos tiene una diferencia de fase. Aquí está la primera vez que se escribe la fase, la Aron-Bohm, la fase. Este efecto existirá aun cuando no hay fuerzas magnéticas actuando en lugares donde el electrón pasa. Bueno, este es nada más así. Entonces, vean, una interpretación dual. Fíjense. La fase, aquí aparece la A. El potencial lo genera, la fase observable aparece en la letra A. Entonces, la primera interpretación fue la fase la crea el potencial. Eso fue lo primero. Eso insistió Aron-Bohm mucho. La fase la crea el potencial. Tiene una ventaja esta interpretación. A está localizado donde está la carga. Si la carga está aquí, en ese punto, está el potencial. Entonces, actúa localmente en ese punto y todo es color de rosa para la física clásica. Pero tiene un problema. El potencial no es invariante de norma. Ese es un problema serio. El potencial no es invariante de norma. significa que hay una ambigüedad en su definición, de tal manera que dos potenciales diferentes generan el mismo campo. Entonces, si dos potenciales diferentes generan el mismo campo, no pueden tener un significado físico. Porque ¿cuál de esos dos elegimos como físico? Aquí tienen A, es tan bueno como A' más un gradiente, los dos dan el mismo campo. Esta es una simetría que se llama invariancia de norma, que es típica de la electrodinámica clásica y que se traslada a toda la teoría clásica de campos y cuántica de campos. Pero utilizando el teorema de Stokes, podemos transformar la integral de línea en una integral de superficie donde ahora aparece el campo magnético. Entonces, ahora la fase la podemos explicar a través del campo magnético. Estaríamos contentos porque el campo magnético sí es una cantidad física. La fase la crea el campo magnético. Entonces, está bien. Bien, la ventaja es que el campo es invariante de norma, lo podemos probar. B, rotación A de un gradiente cero, siempre es el mismo campo. Pero tiene un problema. B no está localizado donde está la carga. Entonces, esa interacción no es local. Es una interacción no local. Y las interacciones no locales no son usuales en la física. Las interacciones no locales son, digamos, cosas exóticas. No sé si quede clara la idea de no localidad o lo podemos ver aquí. Aquí, otra vez, Aronov hace la interpretación dual y dice, tenemos dos métodos, dos ideas, dos direcciones para entender esto. Primero, una teoría no local. El electrón puede interactuar con el campo que está a una distancia finita. O sea, puede haber interacción no local. El electrón y el campo no interactúan localmente, sino interactúan a la distancia. Pero él dice, pero habrá dificultades, no hay problema de esto. Pero esto no es fácil. Hay severas dificultades, no menciona cuáles. La otra opción es decir, vamos a dejar que la teoría sea local y entonces dejamos que el potencial sea el causante de ese efecto. Ah, por lo tanto, el potencial tiene que ser una cantidad física. Ese es el dilema de interpretación. Voy a repetirlo más, lo repito otra vez porque vale la pena. Uno, uno. Si yo interpreto esta fase en términos del potencial, resulta que estoy bien porque el potencial existe donde está la carga eléctrica y entonces Q por A me producen de alta fe y entonces está localizado la descarga. Pero tiene un problema que está, pues, no es físicamente, no es invariante de norma. Entonces, tengo que resolver este problema. La otra opción, en términos del campo magnético, ah, aquí no hay problema, este sí es físico, pero el problema es que no está localizado donde está la carga y tengo que aceptar interacción no local. que no estamos acostumbrados a tratar en física clásica. Bueno, ahí está la fase aeronobón. Hago el resumen. El debate es localmente producido por el potencial vectorial. Luego, entonces, es una cantidad real en física cuántica, pero no en física clásica. Eso sí está en los libros. Ustedes pueden encontrar libros donde dicen fíjense que nosotros en cuántica el potencial sí le asignamos un significado físico porque él crea un efecto observado que es el Aronobón, pero no en física clásica. Eso demuestra que la mecánica cuántica es más poderosa que la electrodinámica clásica porque puede predecir un fenómeno cuando en la electrodinámica clásica no sabe qué decir cuánto localidad y no localidad. La otra opción es no localmente producida por el campo magnético. Luego, entonces, Newton estaba equivocado. Miren, esta es una frase bonita de Newton. Que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna cosa, es para mí un absurdo tan grande que no creo que ningún hombre que tenga una facultad de pensamiento competente pueda caer en él. ¿Ven la elegancia para decirle a... ¿Cómo le diríamos nosotros? Una persona que tenga una facultad de pensamiento competente, uno que no tenga, ¿cómo le diríamos? Ustedes pueden dirigirse elegantemente a la Newton cuando traten de ofender a alguien o de decirle una cosa, decirle, no tiene capacidad de pensamiento competente. O sea, la situación aquí es que es muy extraño porque ¿cómo es posible que uno pueda actuar sobre un objeto sin que haya algo en medio, algo que haga sentir el efecto? Bueno, pues ese es el pensamiento newtoniano. En las aventuras de Tom Sawyer encontré esta frase que a mí me gusta. Dice, hay otro problema con las teorías. Siempre hay un agujero en ellas, en algún lugar. Claro, si miras lo suficientemente cerca. Algo, algo, hay un agujero ahí porque tenemos una doble interpretación. Necesitamos resolver el problema. El efecto Aron-Obom lo crea el potencial o lo crea el campo magnético. ¿Cuál de las dos es? ¿Hay interacción local o hay interacción no local? Pero hay una cosa en donde todos coinciden. Todos coinciden que la fase Aron-Obom es inherentemente cuántica, sin contrapartida clásica. En eso sí todos están de acuerdo. Hacen a un lado la electrodinámica clásica y dicen, no, esto es un efecto puramente cuántico. Esas cosas les encantan a los que hacen mecánica cuántica porque así le dan mucho nivel a la mecánica cuántica cuando dicen, no, nosotros podemos predecir cosas que los clásicos no pueden hacerlo. Entonces, clásicos están como un poquito abajo de nosotros. Esto es extraño. Una carga girando alrededor de un solenoide largo es después de todo una configuración electromagnética. Pues sí, porque el problema es que lo que tienen es un tubo, un solenoide y un electrón dando vueltas. Y decir que la electrodinámica clásica no tiene mucho que decir sobre eso, eso no tiene sentido. Debe, como dijo el venerable, bueno, miren, me atreví a ponerle venerable Freeman Dyson, no sé si ustedes hayan escuchado algo del poderoso profesor Freeman Dyson. Desde que yo recuerdo es viejo. Tiene 95 años y es viejo. Desde que yo me acuerdo hace 30 años ya era viejo. Ya, 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 ya era viejo. Sigue siendo viejo. Va a cumplir 96 años. Aquí está el... Cuando recibió el premio este que dio el ruso este que da millones de... ¿Cómo se llama? ¿El ruso? ¿Sí saben de un ruso que regala millones a físicos teóricos? ¿Qué? Yuri Milner. ¿No han escuchado de Yuri Milner? Yuri Milner fue un físico medio fracasado ruso que no pudo terminar el doctorado pero hizo computación y se volvió multimillonario. Y como una especie de venganza creó un premio, un premio muy poderoso, pero nada más se los da a los físicos teóricos, a los teóricos. Es un millón y medio de dólares. Duplicó el... Para cada uno... No, tres millones de dólares. Tres, perdón. Tres millones. Un millón, un cuatrocientos es el Nobel. Y él duplicó el Nobel. Bueno, a él se lo dieron. Aquí está recibiendo el premio. Pero él escribió una frase muy bonita. Podemos esperar que una profunda compresión de la teoría de Maxwell dará como resultado la dispersión de la niebla de malentendidos que rodea la interpretación de la mecánica cuántica. Aquí, a pesar de ser un físico cuántico muy... de Princeton, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, una gloria de la física, a él no le dieron el Nobel porque eran cuatro. Era Feynman, Tomonaga y el otro quién es? Y Schwinger. Y él era el cuarto. Entonces tuvieron que decidir porque nada más dan tres. Pero él fue de los meros fundadores de la electrodinámica cuántica. Bueno, pero eso no impide que escribe muy bien a la edad de 95 años. Es increíble. Y entonces él pone... Dice, entienda bien la electrodinámica clásica y va a entender mejor mecánica cuántica. Cosa que no se lo van a decir nadie, ¿no? Porque eso no... Y aquí... Pero, ¿qué dice la física clásica? Bueno, hay un... Hay algo que puede calcular la electrodinámica clásica sin pelar a la mecánica cuántica y es el momento electromagnético angular. Y aquí tenemos la receta. La receta X, E, cruz B con el vector de Poitin, que es E, cruz B, el momento angular, sí lo puede calcular la mecánica clásica. La mecánica clásica puede calcular el momento angular de un largo solenoide y en ese solenoide y una carga ya. Pero hay un problema. El problema es que es cero. Y es cero, entre otras cosas, porque el campo magnético pues es cero en el exterior del solenoide. Entonces, aquí... Este es el problema 8-14 del libro de Griffiths. Supongo que ustedes sí conocen el libro de Griffiths, algunos de ustedes. Y ahí dice... El profesor Griffiths dice calcule el momento angular de la configuración de un solenoide largo, infinitamente largo, y una carga distante y demuestre que fuera del solenoide el momento angular es cero. Entonces, aquí ya es... Pareciese que gana la mecánica cuántica porque la mecánica cuántica con la misma configuración del largo solenoide y la carga, pero interactuando con las rendijas, produce un efecto observable físico, la fase de Erano-Bomb. Y resulta que aquí pues como que está extraño porque el momento el momento electromagnético es cero en una primera en una primera vista. Pero también hay otro... La teoría clásica de Campos también nos permite ver... dar una respuesta. Tomamos el Lagrangiano asociado a ese sistema. Como tenemos el potencial, esto implica un momento angular canónico que tiene dos partes. Una que es la parte mecánica y una extraña que le puse a B que es... que tiene solamente cosas electromagnéticas. Entonces resulta que si me voy por la teoría clásica de Campos, sí existe un momento angular asociado a este sistema y como es... depende del flujo y de la carga y no depende de la dinámica y no depende de otras cosas, entonces pues yo digo este es el momento angular electromagnético. Entonces, por un lado la receta estándar, la de Pointing, nos dice que es cero. Por otro lado, la receta de teoría de Campos nos dice que no es cero. Entonces, ahí empiezan los problemas. Cero por electrodinámica, así pelona, teoría de Campos distinta de cero. Pero vamos a suponer que la teoría de Campos es correcta y que sí, efectivamente, el momento es proporcional al producto de la carga por el flujo entre dos pise, y esta es una cantidad completamente clásica, no tiene que ver nada con... Pero tomamos la magnitud y la comparamos con la fase Aronobomb y vean ustedes, es muy parecida, tienen QFI, QFI, 2Pc y 2Phc. La única diferencia es que aquí hay un H que la hace característica cuántica que no hay acá, lo cual era de esperarse. Una es una expresión clásica y otra es otra expresión cuántica. La relación es esta, están linealmente conectados. Esto es oro molido, normalmente la mecánica clásica y la mecánica cuántica no se conectan de una manera tan bonita como esta. Este es un efecto, digámoslo así, observado clásicamente, cuánticamente, el efecto Aronobomb, la fase Aronobomb. Y aquí, haciendo las matemáticas de la teoría de Campos, resulta que es proporcional a un momento angular electromagnético. Mecánica cuántica, mecánica clásica y por eso, este fenómeno, esta relación debería estudiarse a nivel elemental, porque es bien interesante decirle a los estudiantes, bueno, finalmente, la mecánica cuántica está conectada con la mecánica clásica y en muchas ocasiones hay expresiones como estas que se ligan de manera lineal. Eso si le hacemos caso a esta y olvidamos esta, pero esto está difícil de olvidar que la fórmula que nosotros conocemos de los libros de texto y que además Griffiths, para colmo, Griffiths, nos dice que es cero, lo echemos a la basura y decir, bueno, no le hagamos caso al libro de Griffiths y llegamos caso a la teoría clásica de Campos y entiendo, entonces aquí hay una inconsistencia, se debe resolver. Aquí hay un momento de inspiración y ese es mío. Este sí, nada. Y dije, ¿cómo resolver este problema? No siempre tiene unos momentos de inspiración, por eso hay que hacerla, apuntarlo, ¿no? Resulta ser que el vector de Poynting, la receta de Poynting, la de esta, se puede descomponer en dos partes, una que tiene el potencial y la densidad de carga y otra que tiene el campo eléctrico y el potencial vectorial, pero que está en la superficie. Entonces, esta es una descomposición de la expresión para el momento angular electromagnético. El momento electromagnético en la norma de Coulomb y para potenciales estacionarios, esto está restringido, se puede descomponer en dos, en una parte que es volumétrica y en otra parte que es superficial. Esa es la superficie del volumen. Aquí apliqué el teorema de Gauss para poder encontrar esta separación. El momento L se puede descomponer en una parte que le llamamos definida en el volumen más otra parte definida sobre la superficie del volumen. Esta relación es nueva, no está publicada todavía. Bueno, está en un archive de Ricardo, Ricardo la puso, bueno, fue una inspiración de los dos, mejor vamos a decir, de los dos, y aquí tienen ustedes esta separación, ahora sí, vean, L puede ser cero, L puede ser cero, pero LM no tiene por qué ser cero y LS no tiene, la suma debe ser cero, pero este puede ser distinto de cero y este puede ser distinto, de hecho, uno va a ser el negativo del otro si esto es cero y esto va a poder permitir resolver el problema. Aquí lo tienes, lo tenemos, física FIFI, le vamos a la física FIFI porque va a tener que ver con topología, normalmente la palabra topología nosotros no la no la vemos en cursos introductorios y de física, la topología a nivel elemental es una palabra exótica, ¿no? Y aquí estamos en mecánica cuántica elemental y electrodinámica más o menos elemental, pero tenemos que va a aparecer aquí algo fantástico, vamos a verlo aquí. Entonces, yo tomo la parte volumétrica de esa descomposición, tengo el potencial, tengo la densidad de carga y calculo el momento LAB y el momento LAB resulta ser que aquí aparece otra vez casi la fase de Aronovon pero falta la integral sobre la superficie, después de ser las matemáticas, pero ahora resulta ser ¿cuánto voy a integrar? En la fórmula anterior no se decía es una era 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 estacionaria en la fórmula anterior no hay la información de la que la carga está dando vueltas entonces si la carga está quieta la integración sobre fi debería de ser cero a dos pi pero como la carga está dando vueltas cada está dando vueltas alrededor entonces está generando varias veces varias está dando varias curvas y la integral sobre fi porque las curvas son cerradas va a ser dos pi n donde n es el índice de la curva o el winding number aquí es donde entra la topología resulta ser que ahora hay una la integración sobre la coordenada simultal ya va a ser una integración que tome en cuenta la idea de que va a dar girar varias veces y nosotros tenemos entonces que esto es dos pi n y aparece el momento angular electromagnético la b el que andábamos buscando es topológico porque depende del número n miren aquí y no depende de la forma de la trayectoria de la partícula aquí no importa la trayectoria si la partícula hace esto nada más que nada más que esté dando vueltas nada más que esté dando vueltas eso es todo lo que pedimos pero no depende de que si es círculo si es ovalado tiene que dar tiene que cerrar el ángulo es asimutal debe cumplir esto que da giro esa es la única conexión con la dinámica y aquí tenemos un nuevo concepto en electrodinámica que es el momento acumulado electromagnético acumulado porque se va acumulando cada vez que de una vuelta se va acumulando una, dos, tres veces en electrodinámica clásica no se conocen cantidades acumuladas se las estoy presentando es la primera vez puedo meter las manos en el fuego que alguien habla en electrodinámica clásica tenemos acumulación de cantidades en el sentido este tal vez en otro no bueno ya se resolvió el problema el problema era el problema era que si este es cero este no es cero ah pero falta calcular el de la superficie pero no hay problema porque el electrón no está en la superficie la superficie está en el infinito ¿no? entonces no hay problema el electrón vive vive bien en este el electrón vive bien aquí vive está descrito el momento angular electromagnético que debo de utilizar es este este es otro momento electromagnético que debe sumarse para que dé cero y sea consistente pero este está en la superficie al infinito entonces no afecta al electrón ¿no? entonces todo ya se resolvió y resulta que si hay momento electromagnético y es exactamente el que nos daba la teoría clásica de campos ahora más aún ¿por qué decimos seguimos con lo de fifí? porque ahora es no local yo introduzco el flujo al momento electromagnético y ahora queda en términos del campo yo a mí me costó mucho trabajo ¿eh? y yo creo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender esto porque está simple pero a veces raro este es un efecto supuestamente físico el momento electromagnético vamos a ver ahorita que lo podemos observar y está producido por un campo magnético pero el campo magnético no está donde está la carga eléctrica son personas ajenas ¿cómo puede producir un efecto sobre este si no está localmente la interacción local es una interacción no local muy raro que existan interacciones no locales al menos en la mecánica en la electrodinámica clásica ¿no? el campo magnético es cero y el campo magnético no afecta localmente los puntos de la trayectoria eso es porque es no local entonces son dos de las cualidades que tiene el momento electromagnético este ahora ¿cómo se manifiesta físicamente? no es muy difícil de hecho comentándole esto a Griffiths él fue el que nos sugirió dijo bueno ya que lo tienen así pues nada más apaguen el solenoide ustedes tienen una carga y están generando un campo magnético con un solenoide entonces en el régimen sin radiación en el régimen cuasi estacionario ustedes apagamos la corriente y durante un instante que se apaga la corriente va a haber va a haber dependencia en el tiempo porque pues la corriente no se apaga instantáneamente sino se tarda en eso y por lo tanto tenemos flujo dependiente del tiempo el momento entonces angular se vuelve dependiente del tiempo y la expresión del potencial en términos del momento angular se vuelve dependiente en el tiempo y un campo dependiente en el tiempo ya genera un campo eléctrico y ya tenemos un campo eléctrico aquí recuerden tenemos se induce un campo eléctrico porque ahora el momento angular depende del tiempo este se genera y ahora hay una fuerza mecánica sobre esa porque al haber ese campo sobre esa partícula la partícula ahora va a sentir una fuerza mecánica de hecho va a sentir una torque entonces aquí ya tenemos xd cruz p igual a x cruz qe hacemos el cálculo correspondiente y tenemos que lo que estamos obteniendo es la ley de conservación de momento angular y esa nos va a decir algo muy simple ¿cómo determinamos experimentalmente el momento electromagnético? bueno con el momento mecánico el momento mecánico nos va a determinar el momento electromagnético porque juntos se conservan todavía tenemos una forma para medir el momento angular puramente electromagnético independientemente de la fase de Aronobo bueno no nada más esto de las el efecto Aronobo en el 59 que puso interaccionar no localmente el flujo y la carga abrió una serie de nuevos fenómenos efectos y estos son los más conocidos de hecho son los más conocidos pasaron 20 años 1984 60 84 25 años para el propio Aronobo y Kasher describen ahora otro efecto y similar con la misma estructura nada más que ahora tienen una densidad de carga y un momento magnético o es un tubo de carga eléctrica definido por una densidad eléctrica y un momento magnético que se viene acercando aquí con dirección perpendicular al movimiento para acá y genera otra fase otra fase hay otra fase que se llama McKellar Wilkins que es otro pasaron otros 10 años para haberla encontrado y es como el dual de esta ahora el tubo tiene una densidad de monopolos de dipolos magnéticos y se acerca a un dipolo eléctrico también en la dirección perpendicular y se genera esta otra fase y esta en 1929 Dowling escribe el análogo exacto de acá pero con monopolos magnéticos en lugar de que tenga una carga eléctrica tiene una carga magnética y entonces 99 la nueva fase cuántica esta que está aquí esa la encontramos nosotros esta es dual tiene movimientos magnéticos movimientos eléctricos y el artículo está en revisión llevan nueve meses revisando ese artículo no no dice nada pero bueno estas son las fases cuánticas conclusiones Aron y Bohm dijeron esto la existencia de las condiciones cuánticas demanda que la integral esta debe tener un significado físico el cual no tiene en la mecánica clásica es cierto que la cantidad integral de A.D.L. tiene significado físico en mecánica cuántica por eso y aparece en la fase observable de Aron y Bohm pero también es cierto que la cantidad de esta integral de A.D.L. tiene significado físico en física clásica y aparece en el momento angular el momento angular es la contraparte clásica de la fase Aron y Bohm y ambos están conectados por la relación lineal delta B 2 pi HLAB este es el tema de la localidad no localidad topología y yo sé que es un tema que es bastante debatible difícil de entender pero es un tema bien interesante déjenme hacerles un comentario esto de las fases tiene una estructura interesante nosotros estamos acostumbrados a campos radiales la física la hacemos mucho con campos radiales tenemos el sol que gira que nos manda que estamos girando alrededor del sol y tenemos un campo gravitacional y suena bien y todo eso lo entendemos pero no les ha parecido extraño que las las órbitas son planas que finalmente el modelo de Bohr por ejemplo tenemos órbitas planas o más o menos planas también en el caso de la tierra órbitas planas entonces suponiendo que viniera un extraterrestre y nos dijera ustedes como hacen física pues le diríamos nosotros creemos que aquí tenemos campos radiales y las partículas interaccionan radialmente en ese caso el origen es un solo puntito donde no está definido el campo en el origen en r igual a cero no tenemos definido el campo entonces tenemos una singularidad eso es eso es desagradable desde el punto de vista de las matemáticas tener una singularidad pero esta singularidad es decente porque es nada más en un solo punto pero suponiendo que nosotros tenemos como en el efecto Aronobom una partícula que está dando vueltas alrededor de un tubo entonces tenemos una situación distinta porque el tubo aunque lo hagamos delgadito es una singularidad pero ya no es un punto es una singularidad muy grandota y esa singularidad si tiene efectos entonces el marciano diría hay dos maneras de entender las cosas de una órbita como ustedes lo entienden o como yo se los propongo yo se los propongo que hay un centro de fuerzas pero no tiene por qué ser una partícula el centro de fuerzas podría ser una línea de singularidad y girando alrededor de esa línea de singularidad tenemos planetas por ejemplo un hoyo negro pensamos en un hoyo negro y en un hoyo negro si pensamos en una esfera pensamos que es algo radial pero si pensamos en un hoyo negro que es una singularidad a lo largo de un tubo podríamos tener una configuración distinta y en un caso y otro caso las matemáticas son distintas cuando tenemos esas singularidades grandes tenemos espacios no simplemente conexos y cuando tenemos esa singularidad del puntito tenemos un espacio simplemente conexo la diferencia para los matemáticos es muy importante tener un espacio no simplemente conexo es un espacio donde hay agujeros y lo importante es que las derivadas ahí tienen diferente comportamiento las derivadas parciales cruzadas no conmutan de manera natural en un espacio no simplemente conexo y entonces cambiamos la física mucho hay dos maneras de ver las cosas ahorita que venía viendo lo del ese huracán me ponía a pensar aquí tenemos otra vez la misma situación tenemos un vórtice una rotación y tenemos algo extraño que en el tubo del del que tenemos como que no hay hay una física distinta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenemos eso? bueno la física puede puede describirse de varias maneras pero lo no local y lo local cambia todo es una manera distinta de ver las interacciones interacciones directas e indirectas preguntas o comentarios ¿algún punto que no haya quedado claro? ¿por qué? ¿en las interacciones? ¿qué proceso ocurriría para que se vea esta interacción? ¿por qué? ¿por qué? ¿en las interacciones había locales y no locales ¿no? bueno mejor vamos a decirlo de manera más tradicional las interacciones que conocemos 9-9 son locales todas pero hay unos este es un ejemplo de un tipo de interacción no local que puede atribuirse precisamente a la geometría rara de que tienes una singularidad infinita ¿no? o sea si la pregunta es ¿por qué hay? o la respuesta más directa a la que puedo decir es por la geometría del problema ¿no? es la que lo hace podríamos imaginar que en lugar de ser flujo de campo magnético fuera un flujo de gravedad nosotros tendríamos ahora una cuerda un tubo de un solenoide gravitacional si podemos pensar en un solenoide gravitacional porque tenemos una teoría de campo y la teoría de campo podemos pensar en un solenoide gravitacional entonces podríamos tener un solenoide gravitacional y actuaría no localmente en este con respecto a la masa y romperíamos el esquema típico de la relatividad que necesitamos un campo local para interaccionar con el sol la luna etcétera pero si pudiéramos concibir un tubo gravitacional un solenoide gravitacional confinamos toda la gravitación ahí o bueno podría haber varias opciones con esa con esa geometría si está más o menos pregunta profesor gracias desde un punto de vista cuántico se podía pensar en el efecto de Aranogón por la no determinación de la posición de la partícula que la partícula tiene la probabilidad claro así lo pocos años después el propio Aranogón si quieres te doy un artículo hacen un extenso estudio ¿sabes dónde lo puedes leer muy bien? Aronov y Resnick Resnick sí Resnick pero no el libro sino otro otro escribir un libro que se llama Paradojas Cuánticas ahí vas a encontrar cómo se llega a el tema al principio de incertidumbre finalmente si aterrezas en el principio de incertidumbre podría ser bueno las objeciones la primera objeción es decir está muy bonito su ejercicio pero no es práctico no tiene solenoides infinitos y yo discutí varias veces con el profesor MacDonald de Princeton y él decía hazle como le hagas nunca vas a entrar en solenoide infinito y entonces no vas a poder probar lo que estás diciendo que dices ya jaque mate ¿no? sí 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 aunque sea muy light y han hecho el experimento muy lejano para que el campo magnético sea casi cero pero que es casi cero ¿al otra pregunta? comentario crítica a ver lo integral de ahí arriba es integral cerrada ¿cuál? las dos son integrales cerradas muy bien si escribes sí aquí está aquí está rotacional de A sí 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 por aquí lo tengo aquí A ahí está A se convierte rotacional de A y este y este ¿cuándo? con paréntesis en los dos primeros patores ah sí bueno ¿B? sí ¿y la notación de A es B? sí aquí está el flujo ¿y este es el flujo magnético? flujo magnético es una cantidad física sí sí es una cantidad física sí pero si no hay duda de que esto es una cantidad física es una cantidad clásica sí pero el problema es que a qué la fase Aron o Bomb en términos de esta cantidad física que está aquí que también hay que aclarar una cosa es la integral sobre superficie y la integral sobre la línea y otra cosa es A y otra es B la integral A punto DL tiene significado físico es invariante de norma podemos probarlo es invariante de norma A punto DL en la integral B punto DS es otra cantidad de física pero no hay problema son las mismas cantidades físicas no se ha perdido la física el problema es A y B la integral 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 la A el potencial solito no la integral son dos cosas distintas el potencial es una cosa y la integral y la circulación es otra la integral si tiene significado la potencial no ¿cuál es mi libro favorito? ¿eh? ¿vos hablados en el seminario sobre el seminario sobre el seminario a ver Margarita ¿sí? ¿Payman? ¿Payman? sí, sí volumen 2 volumen 2 sí, sí conozco lo que se él propone un sistema que tiene un disco sobre el 50 y alrededor del disco hay una este plataforma anular con indentaciones ¿ya te acuerdas? sí, ya en la que tiene balines eléctricamente cargados entonces cuando le prende o le apaga la corriente al solenoide ¿qué pasa? ya sea donde donde ¿qué pasa? Fayman era un escribió explícitamente que el potencial tenía significado físico lo dijo con todas sus letras dijo el potencial no nos vengan con cuento de que el potencial no es una cantidad física cosa que tú conoces muy bien porque tu profesor tu profesor favorito o sea el profesor favorito no sé si sea tu profesor favorito de otra manera ese ejemplo de Fayman 10 días es un ejemplo de no localidad la respuesta te la voy a dar como la dio Aronov Aronov hace tres años le publicó un artículo Bindman publicó un artículo dando otro otro fenómeno donde había se podía explicar por el potencial localmente una variación entonces Aronov dice bueno tenemos que pensar en una complementaridad hay efectos con el potencial que pueden explicarse clásicamente y hay efectos con el potencial que solamente se explican cuánticamente él abre las dos opciones no ser exclusivamente clásico bueno sí el ejemplo de Fayman mostraría que yo diría bueno como la interpretación sería local el efecto pero pero déjame decirte un par de cosas que son todavía anteriores el concepto de no lo llamó así el concepto de potencial vectorial como lo conocemos fue introducido por Fagall que era y lo llamó estado electrotónico y Maxwell lo apreció Maxwell también lo identificó precisamente como un potencial la A se puede identificar como un potencial de cantidad de movimiento ¿están de acuerdo? mira yo no yo tengo mis reservas con la interpretación esta porque lo que tenemos de diferencia no yo creo que se ha gastado mucha tinta tratando de decir este debate para mí es un debate bastante no interesante decir si tiene si tiene realidad física o no física no me parece relevante en el juego porque yo mismo he escrito en American Journal of Physics tres artículos donde le doy al potencial en la norma de Lorenz un posible significado físico yo digo en todas las normas el potencial no es físico pero hay una norma en la norma de Lorenz donde parece que es físico el potencial bueno yo al estudiar el efecto Aronobo más en detalle me doy cuenta de que la idea de que tenga física o no física y que en mecánica cuántica sea o no sea tenga un doble comportamiento me parece que es una discusión estéril lo importante es para que como decía Dyson lo que tenemos que entender es primero la electrodinámica clásica fuera de la mecánica cuántica aquí estamos viendo que el momento electromagnético angular tiene todos los ingredientes que tiene la fase Aronobo a grado de edad que son directamente proporcionales hemos encontrado que el momento electromagnético angular es físico en el sentido de que puede determinarse sin hacer ningún experimento de mecánica cuántica entonces la idea de esta plática es decir tenemos una contraparte clásica de la contraparte clásica y esa no importa no es relevante si nosotros lo ponemos en términos del potencial lo ponemos en términos del campo esta relación no sé si la conozcas pero para mí me hizo cambiar de opinión o sostener mi opinión esta mira no sé si la hayas visto antes aquí está podemos poner el momento electromagnético o la fase Aronobo en términos del campo del puro campo entonces ya no me importa si hay potencial o no hay potencial yo puedo poner la fase Aronobo en términos del campo y puedo poner el momento angular en términos del campo magnético y el campo magnético es observable nadie me va a decir que no déjame darte una referencia Yang quien habla precisamente de Yang Yang si, si, si quien llama a estas precisamente integrales que tienen significado si, si es una referencia pero yo si quiero regresar a lo clásico clásico que está en el ejemplo de el ejemplo de las cosas explican lo de el libro de 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 para no sé si están de acuerdo con eso o no si, si, si y no hay absolutamente ningún efecto de no localidad por eso tienes nada más si quiero complementar y tú sabes que existe nosotros trabajamos sobre efecto para Estados Unidos pueda decir de maestría a fines de los noventas y menos siglos y después precisamente por todas estas descripciones en la cuestión de la no localidad escribimos un artículo 2010 ¿no? ¿cuál es? ¿a la de Griffiths? ¿a cuál? ¿a cuál? ¿a la de Griffiths? sí ahí te aparece con precisamente cuando hay un cambio en el flujo más lento en todas partes y en algún momento tuvo una fuerza electro y la interacción es local es básicamente no pero es esta es esta ¿cómo lo medimos? ahí está ok sí Griffiths déjame decirte Griffiths no conoce no conocía esta relación la que yo encontré no la conocía y escribió no se atrevió nos mandó sus notas claro sí los patrones de interferencia que son los que se utilizan para decir esto prueba el efecto el tiempo no está entrando para nada pero desde luego la parte más interesante es ¿qué sucede cuando le cambiamos el campo cuando la parte más y va esa es la parte importante de ese ruego no es que se está haciendo por pagar pero ese es el elemento claro ese es el elemento claro 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 mira ¿por qué Aronov ellos propusieron un un experimento pensado en condiciones muy idealizadas no se habló de dependencia en el tiempo no es un es un ejemplo un ejemplo de la física de un experimento pensado entonces debemos entenderlo en ese contexto los subsecuentes los subsecuentes variantes que se hicieron el Aronov con el Aronov dinámico o como lo hizo Feynman con el disco o han sido enormes yo me concreto al Aronov tal y cual lo propicieron ellos no a ningún otro y en ese estoy hablando de localidad y no localidad si tú me cambias la 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 configuración ya estamos en otro terreno céntrate en el de Aronov y pruébame que es local no 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 pero no con dependencia en el tiempo porque tú ya estás cambiando la física del problema claro pero es que ese no es el efecto que yo estoy proponiendo tú estás proponiendo una variante del efecto sí no debe el tiempo no es factor en Aronov es un 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 fenómeno completamente estacionario bueno eso no lo voy a negar no bueno entonces entonces ya nos salimos del juego vayámonos a lo que hizo Aron Aronov a ver tú tienes esto aquí no hay dependencia en el tiempo y ahora cómo lo vas a interpretar sin apagar el solenoide sin prender el solenoide no bueno es que tú quieres cambiar el fenómeno si lo quieres cambiar entonces estás en todo tu derecho claro ya te vi hay otras fases y no tienes la curiosidad de decir y qué pasó mientras cambiamos el cambio no no es que no sea interesante otro detalle de tipo muy importante ¿cuál? Planck tuvo la fortuna de estar en la universidad de Chile y tenía dos laboratorios ahí abajo que estaban haciendo las mediciones a bajas frecuencias y a altas frecuencias y ellos contestaban y sabía a dónde tenía que llegar a Aaron o Tom tuvieron la fortuna también Chambers era su vecino de cubículo estaba ahí y te puedo dar un complemento que te interesará Manuel de Llano ha estado allá y Susana que estuvo y la llevaron a visitar el laboratorio donde se verificó experimentalmente no era solo un experimento de sabía tuvieron dos colegas que lo pudieron hacer claro y esta discusión que tienes también de que el campo va a ser cero etc conoces al autor japonés que es en realidad el que desde el punto de vista experimental el que disipó todas las lunas Tonomura nada más que Tonomura no utilizó un tubo utilizó la dona hay una diferencia muy notoria no cambió el experimento él utilizó un solenoide finito redondo y aquí estamos hablando del experimento Aronov si quiere regresar a la fórmula son muy bonitas entre fase y acciones en mecánica cuántica se tienen p a la ik punto no p punto r menos e entre h bar p punto r menos e t eso es acción todas estas fórmulas están directamente asociadas el dicho lo que hemos encontrado si tocando ese punto lo que hemos encontrado esta fase de Aronov está conectada al momento electromagnético angular que damos pero también esta ya encontramos el momento electromagnético angular y esta y esta última y todas obedecen esta receta esta receta que están linealmente conectadas y también quiero agregar quien introdujo esta cuantización fue Bohr en su selección de las órbitas estacionales el momento angular por ser cantidad de movimiento por brazo de panamica tiene dimensiones de la un sub mayor que es la acción la que tiene una unidad natural natural ¿a qué le atribuimos? te voy a decir la evolución en el artículo de 1959 pone mucho énfasis Aronoff y Bohm en que el potencial tiene significado físico y por ende por ende hasta el artículo se llama sobre el significado físico de sobre el significado físico por aquí lo tenemos aquí está el significado físico pone más énfasis pero deja abierta la posibilidad de que haya una interacción no local que se pueda explicar no localmente aquí 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 está ahí está por un lado tenemos dos direcciones dos posibles direcciones para entender la teoría es no local y entonces el electrón interactúa con el campo a una distancia finita ¿no? perdón y la otra es ¿dónde lo dejé? estoy al revés y la otra es la interacción es la interacción es local y entonces tenemos que aceptar que de alguna forma el campo vectorial es una cantidad física bueno por lo que veo Eugenio es más a la idea de decir que hay interacciones locales y que el potencial es una cantidad física lo cual ya dijo Aronov y Bohm lo dejaron como posibilidad y la otra es que es una teoría no local bueno en la primera etapa si uno lee sus n artículos que hicieron enfatizaron mucho en que el potencial era una cantidad física y luego se fueron arrepintiendo Aronov en ves los últimos artículos y de manifiesto ya no menciona no menciona de la física del potencial vectorial para él la hora la verdadera es la mecánica cuántica es no local esa es la inclusive tiene un libro dedicado exclusivamente a eso propone que la mecánica cuántica es no local es muy debatible el tema yo lo que yo sostengo la diferencia que tengo es que yo digo que el efecto Aronov bomb exactamente no variaciones sobre el efecto de Aronov bomb se puede explicar como una interacción no local si cambiamos introducimos el tiempo vamos al laboratorio y le decimos ahora realícelo Eugenio tiene razón porque pues como vamos ni modo que el solenoide esté encendido de toda la vida o Dios lo encendió y nunca hubo variaciones si hay variaciones y entonces cambiamos nosotros la física eso es lo único que que noto la diferencia es una diferencia un poco conceptual nada más son dos puntos pues ya lo dijo aquí por eso es debatible porque podemos dar dos interpretaciones abandonar la localidad es terrible los físicos tradicionales no quieren abandonar la localidad no es como que le estás ofendiendo diciendo es que como como vamos a ofender vamos a hacer lo local yo no soy de esos yo si veo en este este chance la posibilidad de que la interacción es pueda haber interacciones no locales alguna otra pregunta o comentario crítica es debatible no si miren si quieren ver este debate en esta misma semana en Archive va a salir el artículo de este de este de este tema no entonces si tienen mi correo yo entre en Archive y me ponen Eras y van a encontrar ya sobre debate no dudo y lo veo porque hay árbitros que toman la posición un poco ortodoxa de decir no quiera cambiar la física por una lo local que se está inventando la física es local y así lo califican a uno y le rechazan el paper ya por definición la física es local y entonces todo lo que diga usted no se lo admito lo hemos visto pero también hay otros y más recientemente los que se dedican más a la mecánica cuántica que ya lo ponen de otra manera hay fenómenos no locales y fenómenos topológicos topológicos no locales y esa conexión es la que está siendo de mucho de interés en la computación cuántica para la computación cuántica hay un tipo de no localidad también perdón un tipo de no localidad y esa en la cualidad es es moda en la computación no cuántica en la computación cuántica algún otro comentario alguna otra pregunta 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 bueno gracias gracias Gracias.